¿Qué con ese fruto, güey? Yo no me le peco a eso, güey, güey, va. Yo no le reparé, ¿qué? A, se pone mucho esto, güey. A, se pone mucho esto, güey. A, se pone mucho, güey, va. A, se pone mucho, güey, va. A, se pone mucho, güey. A, se pone mucho, güey. A, se pone mucho, güey. A, se pone mucho, güey, va. A, döndame, eso está muy bonito. No sé todo, ya que se pido